La ansiedad es producto de una falta de equilibrio emocional y una falta de equilibrio hormonal y lo que sucede es que se crea un círculo vicioso soy sobreviviente de depresión crónica soy sobreviviente de crisis de ansiedad y aprendí cómo utilizar herramientas para no sentirme esa forma aprendí cómo pasar del caos a la paz una sonrisa a la vez pero una de las invitaciones justamente lo que hacemos en la solución de amor sonrío desde mi corazón aprendemos con las técnicas que compartimos a través de la solución de amor aprendemos a tener paz